Al parecer un adulto mayor con problemas depresivos se quitó la vida en modo ahorcamiento en una vivienda del sector conocido como la isla en cercanía del patinódromo de Aguachica. Se trata de Faustino Fonseca de 63 años quien fue hallado sin vida por sus familiares la mañana de este lunes. Las autoridades fueron alertadas por los vecinos del barrio quienes llegaron hasta el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo. Cabe destacar que con esto son ocho los suicidios que se han presentado en Aguachica en lo ocurrido del año 2023. Los habitantes aseguran que hay alarma total por los graves problemas de salud mental en la segunda ciudad del César.